Tú eras el motivo de mi insomnio, tu adiós me había dolido en lo más hondo Tú eras el motivo de mi insomnio, tu adiós me había dolido en lo más hondo El tiempo resultó no ser doctor, ni un buen beso me ayudó Hice hasta lo que no, pa' encontrar la solución Me puse alcohol en las heridas, para que no se desanglara el corazón Ya bañé todas mis penas en tequila, y ya no me arde el veneno de tu adiós Me puse alcohol en las heridas, para andar anestesiado y sin dolor A no sufrir por una causa perdida, porque este llanto derramado en cada copa La tristeza me duró Me puse alcohol en las heridas, para que no se desangrara el corazón Ya bañé todas mis penas en tequila, y ya no me arde el veneno de tu adiós Me puse alcohol en las heridas, para andar anestesiado y sin dolor Para no sufrir por una causa perdida, porque este llanto derramado en cada copa La tristeza me duró La tristeza me duró La tristeza me duró Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar Gritando por su amor Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has perdido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sacame de este bar Estoy enclavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sacame de este bar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Déjate querer amor Quiero ser tu tono Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Música Música Cuenta conmigo Si por las noches Si por las noches Tu cuerpo y tu alma sienten frío Cuenta conmigo Si necesitas de un amigo Que te acompañe cada instante Sin ninguna condición Cuenta conmigo No te preocupes No te preocupes Que no existe entre nosotros Compromiso Cuenta conmigo Si necesitas Quien contemple contigo la luna Si tus ganas están ansiosas De una aventura Si en tu cama Si en tu cama quieres hacer Mil travesuras Cuenta conmigo Y no pienses Ni un momento Que voy a juzgarte Eres libre De hacer lo que quieras Quiero recordarte Cuando tu piel Busque un amigo Para olvidar mal cariño Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Si necesitas Quien contemple contigo la luna Si tus ganas están ansiosas De una aventura Si en tu cama quieres hacer Mil travesuras Cuenta conmigo Cuenta conmigo Y no pienses Ni un momento Que voy a juzgarte Eres libre De hacer lo que quieras Quiero recordarte Cuando tu piel Busque un amigo Para olvidar mal cariño Cuenta conmigo Cuenta conmigo Todavía quedan restos de humedad Sus olores Sus olores Llenan ya mi soledad En la cama Su silueta Se dibuja Cual promesa De llenar El breve espacio En que no estás Todavía Yo no sé Si volverás Nadie sabe Al día siguiente Lo que hará Rompe todos Mis esquemas No confiesa Ni una pena No me pide Nada a cambio De lo que da Suele ser Violenta y tierna No habla de uniones eternas Mas se frega Cual si hubiera Solo un día Para amar No comparte No comparte Una reunión Mas le gusta La canción Que comprometa Su pensar Todavía No pregunté Te quedará Temo mucho La respuesta De un jamás La prefiero Compartida Antes que vaciar Mi vida No es perfecta Mas se acerca A lo que yo Simplemente Soñé Suele ser Violenta y tierna No habla de uniones eternas Mas se entrega La cual Si hubiera Solo un día Para amar No comparte Una reunión Mas le gusta La canción Que comprometa Su pensar Todavía No pregunté Te quedará Temo mucho La respuesta De un jamás La prefiero Compartida Te quedará Antes que vaciar Mi vida No es perfecta Mas se acerca A lo que yo Simplemente Soñé Se fue 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 No me dejes así sin decirme nada no Que es lo que fui para ti para no merecer Ni la despedida Se fue Cada segundo es mi agonía No entiendo en tanta cobardía Es más honesto terminar A tiempo este dolor lo juraría Sin decirme nada no No me dejes así sin decirme nada no Que es lo que fui para ti para no merecer Ni la despedida No sabes como te he echado de menos Extraño tu sonrisa y tu voz Las noches se hacen largas y no puedo Dormir tranquilo falta tu calor Y aún no entiendo por qué te marchaste Si te di todo, todo lo que soy Y me dejaste solo Tan solo Que ya mi vida no tiene razón Me siento solo Tan solo No me consuela ni el amor de Dios Me dejaste solo Me dejaste solo sin tu amor Solo Tan solo La noche se hacen largas y no puedo Dormir tranquilo Dormir tranquilo falta tu calor Y aún no entiendo por qué te marchaste Si te di todo, todo lo que soy Si te di todo, todo el corazón Me dejaste solo Me dejaste solo Me dejaste solo sin tu amor Solo Tan solo Tienes mi mayor tesoro La mujer que tanto adoro La razón por la razón La razón por la que tengo Desquiciado el corazón Tú me haces Tú me haces morder el polvo Me alborotas por el modo Con que cumple mis antojos De romántico ladrón Tú me has dado todo, todo lo que un hombre vuelve loco Y has despertado Y has despertado en mi cuerpo Y has despertado en mi cuerpo El volcán de la pasión Cuando pones tu cabeza en mi hombro tiernamente Me sonrojo y pierdo la respiración Y a la vez hay algo que me vuelve loco Y a la vez hay algo que me vuelve loco Delicado y amoroso Peligoso y seductor Y muy suave te murmuro que te quiero Y mis besos en sus labios se hacen flor Soy un lobo que pretende Devorarte y por tu piel Deslizarse Sin control Eres mi mayor tesoro La mujer que tanto adoro La razón por la que tengo Desquiciado el corazón Tú me haces morder el polvo Me alborotas por el modo Con que cumple mis antojos De romántico ladrón Tú me has dado todo, todo lo que un hombre vuelve loco Y has despertado en mi cuerpo El volcán de la pasión Cuando pones tu cabeza en mi hombro tiernamente Me sonrojo y pierdo la respiración Y a la vez hay algo que me vuelve loco Delicado y amoroso Peligoso y seductor Y muy suave te murmuro que te quiero Y mis besos en tus labios se hacen flor Soy un lobo que pretende Devorarte y por tu piel Deslizarse Sin control ¡Suscríbete! 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 El día que te invité a ese concierto No sé ni qué sentí cuando te acercaste a mí Te comenté a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a escondidas porque no te dejan salir Ciertamente me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque eres una chica diferente a esas que andan por ahí Soy estudiante de los buenos y también tengo por venir Te quiero seriamente para compartir Es que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo tu papá y tu mamá Es que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo tu papá y tu mamá ¡Suscríbete al canal! Aquí sigo muerto aunque respiro, no encuentro la calma Oliendo tu aroma, por instinto impregnado en la cama En un mar de tinieblas naufraga mi alma perdida Envuelta en tristeza, lentamente agoniza mi vida Sin ti Desnudo y herido, me dejaste el corazón atado y herido Regresa te pido, estoy viviendo con el alma en un hilo Desnudo y herido, sin clemencia el dolor viene Y toca mi puerta, mi amarga ausencia Está cobrándome hoy las consecuencias Desnudo y herido La melancolía se ha metido por toda mi casa Y se va clavando día tras día como una puñalada Si tú sintieras el dolor que quema mi alma Ocuparías esta noche El lugar de mi almohada Sin ti Desnudo y herido, me dejaste el corazón atado y herido Regresa te pido, regresa te pido Regresa te pido, estoy viviendo con el alma en un hilo Desnudo y herido, sin clemencia el dolor viene Y toca mi puerta, mi amarga ausencia Está cobrándome hoy las consecuencias Desnudo y herido, me dejaste el corazón atado y herido Regresa te pido, estoy viviendo con el alma en un hilo Desnudo y herido, sin clemencia el dolor viene Y toca mi puerta, mi amarga ausencia Está cobrándome hoy las consecuencias Desnudo y herido Sin ti De qué me sirven mis brazos si ya no puedo abrazarte De qué me sirven mis ojos si en las madrugadas no puedo mirarte De qué me sirve mi aliento si ya no puedo cantarte Por más que grite tu nombre ya nunca en mi vida podrás escucharme De qué me sirven mis manos si ya no puedo tocarte Que acariciándote a diario mi vida tenía sentido de amarte De qué me sirve la vida si ya estoy muerto por dentro Porque desde tu partida dejaste a mi cuerpo atenido a tu cuerpo De qué me sirve mi llanto por más que lloro no estás tú Y si en cada lágrima muero cuando en el silencio pronuncio tu nombre De qué me sirve mi techo si cuando llego no estás aquí Y al caer de la noche al mirar las estrellas me hace pensar en ti De qué me sirven mis manos si ya no puedo tocarte Que acariciándote a diario mi vida tenía sentido de amarte De qué me sirve la vida si ya estoy muerto por dentro Porque desde tu partida dejaste a mi cuerpo atenido a tu cuerpo De qué me sirve mi llanto por más que lloro no estás tú Si en cada lágrima muero cuando en el silencio pronuncio tu nombre De qué me sirve mi techo si cuando llego no estás aquí Y al caer de la noche al mirar las estrellas me hace pensar en ti De qué me sirven mis manos si ya no puedo tocarte Que acariciándote a diario mi vida tenía sentido de amarte De qué me sirve la vida si ya estoy muerto por dentro Porque desde tu partida dejaste a mi cuerpo atenido a tu cuerpo Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un porfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque los veo pasar Si no se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica ¿O te retorcerás entre polvos pica pica? Sufre mamón Devuélveme a mi chica ¿O te retorcerás entre polvos pica pica? Le he quemado su jersey Se ha comprado cinco o seis Voy a llenarle el coche Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento nene Vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Sufre mamón Devuélveme a mi chica ¿O te retorcerás entre polvos pica pica? Sufre mamón Devuélveme a mi chica ¿O te retorcerás entre polvos pica pica? Sufre mamón No me acostumbro a vivir sin ti Y sé que nunca te podré olvidar Y cada día yo te extraño más En el silencio de mi soledad Aunque me duele mucho tu adiós Pues no le encuentro una explicación Guardé mi pecho Guardé mi pecho lo feliz que fui Cuando en mis brazos tuve tu calor No me arrepiento Aún sabiendo que estás tan lejos Lo que me diste tú fue lo más bello Y tengo de tu amor Y tengo de tu amor un gran recuerdo No me arrepiento Dejarte el corazón con todo y alma Aunque llorando estoy Pues me haces falta Pensar que volverás De la esperanza No me acostumbro a vivir sin ti Y sé que nunca te podré olvidar Y cada día yo te extraño más En el silencio de mi soledad Aunque me duele mucho tu adiós Pues no le encuentro una explicación Guardé mi pecho lo feliz que fui Cuando en mis brazos tuve tu calor No me arrepiento Aún sabiendo que estás tan lejos Lo que me diste tú fue lo más bello Y tengo de tu amor un gran recuerdo No me arrepiento Dejarte el corazón con todo y alma Aunque llorando estoy Pues me haces falta Pensar que volverás Me da esperanza Música Ya ni te acuerdas De ese hombre que fui yo Es este mismo Que en la cara te está hablando No reconoces Ni siquiera ya mi voz Ahora me miras Como si fuera un extraño Parece ser Que todo ya se te olvidó Que las promesas Que las promesas Que salieron de tus labios Se derritieron Como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor De aquella noche de verano Mal yo si me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Que me muero por pisarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Y en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Parece ser Que todo ya se te olvidó Que las promesas Que salieron de tus labios Se derritieron Como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor De aquella noche de verano Mal yo si me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Que me muero por pisarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Y en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Por tu mirada Que me fascina Perdí contigo la tranquilidad Tus cualidades que me cautivan Por eso quiero contigo estar Me da mis brazos porque te amo Y te reclama mi corazón Me doy el encargo de enamorarte Y que me dieras todo tu amor Chiquilla mágica Chiquilla mágica motivo de mis sueños Quisiera ser el dueño de tu amor Chiquilla mágica por linda Yo te quiero Si te perdieras sería un gran dolor Por tu mirada que me fascina Perdí contigo la tranquilidad Perdí contigo la tranquilidad Perdí contigo la tranquilidad Tus cualidades que me cautivan Por eso quiero Por eso quiero contigo la tranquilidad Por eso quiero contigo estar Ven a mis brazos porque te amo Y te reclama mi corazón Y yo le encargo de enamorarte Y que me dieras todo tu amor Chiquilla mágica motivo de mis sueños Quisiera ser el dueño de tu amor Chiquilla mágica por linda Yo te quiero Si te perdieras sería un gran dolor Chiquilla mágica por linda Música Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Música Vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón Música Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Si tú solo me haces sufrir Me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Como pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Me desprecias a cada rato Música Música Vengo a terminar contigo Música Te platicaré mi pena Música 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 Vas a querer remediarlo Música 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 No sé quererte tanto, si tú solo me haces sufrir Me desprecias a cada rato, como pude enamorarme de ti Desperté llorando en mi habitación, como un tonto no he dejado de soñarte Me he quitado tantas ganas de llorarte, evitando frecuentar lo que hace daño Pero como te extraño, y es inútil evitar Tus gestos, tus caricias, tus labios, tu sonrisa, tu aroma sazonándose en el viento Todavía te amo, y es inútil evitar Tus besos van soltados, a mi alma van pegados Tu amor se ha convertido, en hábito difícil de olvidar Cada día lloro a solas Por tu amor, ni mi sombra quiere hacerme compañía Voy quitándome toda inseguridad Inculcándome con fe que te he olvidado Pero como te extraño, y es inútil evitar Me miro en el espejo, y encuentro tu reflejo Mi imagen sigue enferma pensando en ti Todavía te amo, y es inútil evitar Tus besos van soltados, a mi alma van pegados Tu amor se ha convertido, en hábito difícil de olvidar En hábito difícil de olvidar Horas y minutos se consumen sin cesar En el reloj, en el reloj Y aunque es domingo, el tiempo se quedó parado El viernes que, te fuiste Veo los pájaros silbar, en el mismo cantar De aquella tarde El viento con su aroma, es el mismo que soplaba Junto a Dios Desde que no estás Igual que ayer, o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío El mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días Son interminables Son interminables, porque tú estás Desde que no estás, mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también, hoy es un viernes sin tu amor Desde que no estás Igual que ayer, o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días Son interminables Son interminables, porque tú no estás Desde que no estás, mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también, hoy es un viernes sin tu amor Mi vida se quedó atorado Mi vida se quedó atorado Mi vida se quedó atorado Ni siquiera tú sabes, las cosas que ella ya sabe de mí Muchos de los sueños que anhelo cumplir Ella sabe realmente lo que siento por ti Ni siquiera contigo, comparto lo que a ella le he compartido Momentos de cama siendo más que amigos Ella sabe realmente lo que siento por ti Es mi confidente, sabe lo que pienso, sabe lo que sueño Sabe realmente lo que siento por ti Ella sabe que te amo tan solo a ti Ella sabe que sin ti yo podría morir De lo mal que me siento si en algún momento Sin quererte llego a herir Ella sabe que te amo tan solo a ti Que eres tú lo mejor que me pudo pasar A quien le pregunto cada noche si me amas No es a nadie más que a ella, mi almohada Es mi confidente, sabe lo que pienso, sabe lo que sueño Sabe realmente lo que siento por ti Ella sabe que te amo tan solo a ti Ella sabe que sin ti yo podría morir De lo mal que me siento si en algún momento Sin quererte llego a herir Ella sabe que te amo tan solo a ti Que eres tú lo mejor que me pudo pasar A quien le pregunto cada noche si me amas No es a nadie más que a ella Mi almohada A quien le pregunto cada noche si me amas No es a nadie más que a ella No es a nadie más que a ella No es a nadie más que a ella Tú me preguntas si te amo Más de cien veces lo he escuchado No sé qué clase de respuesta buscas Yo te quiero, te amo y me gustas Esto que siento es sagrado Y nunca, nunca he de negarlo Esa pregunta me lastima Esa duda a este amor lo contamina Negar que te amo Sería dejar de existir Negar que te amo Te amo Sería dejar de vivir Negar que te amo Te amo Sería acabar con mi suerte Negar que te amo Te amo Sería firmar mi sentencia de muerte Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Entiende, no voy a negarlo Espero que te quede claro Que te amo Negar que te amo Te amo Te amo Te amo Sería dejar de existir Negar que te amo Negar, te amo Te amo Te amo Sería dejar de vivir Negar que te amo Sería acabar con mi suerte Sería acabar con mi suerte Sería firmar mi sentencia de muerte Te amo, te amo, te amo Entiende, no voy a negarlo Espero que te quede claro que Te amo He sentido que mi amor sigue creciendo He sentido que la quiero más y más Es a diario que en las noches me desvelo Y no sé cuándo se acabará esta ilusión Yo me pregunto a cada rato cómo le hago Para ganarme un momento su atención Y por momentos me da pena y me detengo Pues que le ofrezco si solo tengo un corazón Me enamoré fácilmente de esa niña linda En poco tiempo lo sentí en mi corazón Y quedaría por mirarme en el brillo de sus ojos Sentir su cuerpo y suavemente Besaré sus labios rojos Yo me pregunto a cada rato cómo le hago Para ganarme un momento su atención Para ganarme un momento su atención Y quedaría por ganarme un momento su atención Y quedaría por mirarme en el brillo de sus ojos Sentir su cuerpo y suavemente Besaré sus labios rojos Si ya te olvidé Entonces por qué Siento conmigo muy cerquita tu presencia Si ya te olvidé Entonces por qué Digo tu nombre aunque no quiera y con frecuencia Si ya te olvidé Entonces por qué Entonces por qué Siento conmigo muy cerquita tu presencia Si ya te olvidé Entonces por qué Digo tu nombre aunque no quiera y con frecuencia Tal vez será Tal vez será porque yo Mucho lloré, mucho lloré por tu cariño Por eso ahora es que tu nombre siempre digo Aunque no quiera, aunque no quiera Tal vez será Tal vez será porque yo Tal vez será porque yo Mucho lloré, mucho lloré por tu cariño Tal vez será porque yo Por eso ahora es que tu nombre siempre digo Aunque no quiera Aunque no quiera Aunque no quiera Tal vez será porque yo Tal vez será porque yo Mucho lloré, mucho lloré por tu cariño Tal vez será porque yo Mucho lloré, mucho lloré por tu cariño Aunque no quieras, aunque no quieras, aunque no quieras, aunque no quieras El sol, ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor Que razón, puso darme si todo lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla, a cuidarla, que así me corresponde Ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones Hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo, lentamente ahogarme solo en mi habitación Ya corría camino en las calles, sin una esperanza Imaginando, pensando, si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Que aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, te explantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh 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 Hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo, lentamente ahogarme solo en mi habitación Me escondría camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Que aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, te explantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás Y yo somos uno mismo Oh 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 Soy tan solo un payaso que te hace reír Un juguete no más para tu colección Yo pensando te quiero explicar mi sentir No me clavas espinas que me hacen sufrir Yo no sé que me diste que no puedo más Reconozco que te has convertido en una obsesión Que te amo y de veras que no soy capaz De arrancarte con todo y raíces de mi corazón Pero la culpa es mía Por andarme creyendo que tú con el tiempo me vas a querer Mis amigos se ríen de mí Y aún así yo no voy a ceder Y aunque digas que no puede ser En mis brazos te voy a tener Bien seguro yo estoy que deseas Conmigo sentirte mujer Ingrata Soy tan solo un juguete de tu vanidad Uno más que se dio a tus caprichos Esa es la verdad Y aunque juegues conmigo y mi dignidad Yo no puedo aunque quiera de veras Dejarte de amar Pero la culpa es mía Por andarme creyendo que tú con el tiempo me vas a querer Mis amigos se ríen de mí Y aún así yo no voy a ceder Y aunque digas que no puede ser En mis brazos te voy a tener Bien seguro yo estoy que deseas Tú conmigo sentirte mujer Que será de mi vida si te pierdo ¿Qué será si te busco y no te encuentro? Pueda ser que mi mundo sea un infierno Preferiría estar muerto El día que tú me dejaras ya lo sé ¿Qué sería de mi vida si te fueras? Para mí yo no habría primavera Yo sabré todo lo inútil que has sido El amor que yo te he dado Mis caricias y cuidados Todo se iría al olvido Porque tú te adueñaste de todo mi ser Yo sin ti sé que puedo un día enloquecer No podré justificar Que por ti has sido mi llanto Porque tú sabes bien cómo hacerme feliz Ya que nadie en la vida me amó como tú Hoy tienes que comprender Porque yo te amo tanto ¿Qué sería de mi vida si te fueras? Para mí yo no habría primavera Para mí yo no habría primavera Yo sabré todo lo inútil que has sido El amor que yo no habría primavera Mis caricias y cuidados Todo se iría al olvido Porque tú te adueñaste de todo mi ser Yo sin ti sé que puedo un día enloquecer No podré justificar No podré justificar Que por ti has sido mi llanto Porque tú sabes bien cómo hacerme feliz Ya que nadie en la vida me amó como tú Hoy tienes que comprender Porque yo te amo tanto Me dijo que si la engañaba Muy pronto me iba a dejar Tal vez fue que yo lo dudaba Que era lo que iba a pasar Se fue de mi lado dejándome solo Ya no me quiso aguantar Por más que le ruegue No habrá de escucharme Ya no ha de regresar Perdí yo el derecho de amarla Herí su confianza y su amor No debo ni de ir a buscarla Mil veces reprochó Mil veces reprochó mi error Se fue de mi lado Dejándome solo Ya no me quiso aguantar Por más que le ruegue No habrá de escucharme Ya no ha de regresar Si algún día llegara a encontrarla Sé bien, sé bien Sé bien que le voy a rogar Y al ver que no dejo de amarla Tal vez me va a dejarla Tal vez me podría perdonar Tal vez me podría perdonar Se fue de mi lado Dejándome solo Ya no me quiso aguantar Por más que le ruegue No habrá de escucharme Ya no ha de regresar Co Intentando Cosml T Entendado No habrá de elekt teams Te fue de mi lado Solo No habrá de 1917 Yo desaparecía Tentando ерь Tentando Tentando Pero Sil Tentando Nos Ay Tentando